Festejo por el Día de la Familia en el Centro de Promoción Barrial del Barrio Máximo Abásolo. Allí nos metimos. Nosotros en Jardines Maternales estamos ofreciendo un servicio, digamos, muy amplio a la comunidad que tiene que ver permanentemente con el trabajo comunitario que se realiza, con el apoyo, digamos, socioeducativo hacia esos niños que no están incluidos en la escolaridad o reforzar sus estudios a nivel primario. Tenemos propuestas, digamos, con la Escuela 613, que el Plan de Terminalidad Educativa para todos aquellos mayores de 14 años, hasta mayoría de edad, hasta los 90 años, que han abandonado sus estudios. Bueno, esto es un espacio que se le brinda a las instituciones para que se pueda, de alguna manera, forjar todo este trabajo que uno viene dando con las familias de participación, de significación de los derechos, digamos, en cuanto a la niñez, adolescencia y familia. Bueno, podíamos ver que está concurrido el festejo, que hay un bingo, que hay un compartir. Sí, este mes venimos haciendo actividades durante todos los meses. Bueno, habíamos terminado con una actividad que se llamaba Economía Familiar, que es en el marco de Proyecto Institucional y Fortalecimiento Familiar. Y es una actividad más. Es la segunda actividad que hacemos durante el año para los chicos que asisten al taller. El primer momento estuvimos participando en el festejo del Día del Niño, que fue en el mes de agosto. Seguidamente reforzamos con otras actividades que tuvieron que ver con el fortalecimiento familiar, talleres, digamos, con otros asociados que, de alguna manera, brindan este acompañamiento a las instituciones, que nosotros somos una institución sin fines de lucro. Somos muchas infinidades de actividades. Los chicos que están interesados, más allá de nosotros promocionarlos, porque tenemos una página de FEI, e inclusive recorremos el barrio y recorremos también las instituciones que abarca este barrio y otros. Los chicos directamente, si les interesan, los padres, si les interesan, directamente se dirigen y los podemos inscribir acá en el CPB y, sobre todo, buscar sobre el interés del chico y la familia por lo que necesitan. Si hay una cosa que se puede rescatar de este lugar es que nuestro CPB se encuentra, ya cumplió 20 años dentro del barrio Máximo Abásolo. Las puertas de este CPB están abiertas a toda la comunidad y lo que nosotros manejamos, sobre todo, son los objetivos que plantean desde el programa, de la dirección del programa de los CPB y la Secretaría de Desarrollo Humano, sobre todo, el garantizar los derechos de la familia, de la comunidad. Entonces, una de las cosas que siempre nosotros rescatamos es por ahí las demandas que nos vienen y se acercan o de repente podemos detectar en otros ámbitos, ya sean otras instituciones. Gracias. Gracias. Gracias.